Hola, hola a todos. Hoy les digo todos porque el otro día me retaron porque en mis recetas digo hola a todas y hay un montón de hombres mirando lo que cocinamos. Me pidieron que haga algunas entraditas para cuando vienen amigos. Hoy voy a hacer unas papas rústicas. Las papas rústicas por lo general yo las hago con cáscara pero los comensales que tengo hoy no les gustan las papas con cáscara así que les saqué las cáscaras. Tengo acá los ingredientes. Como siempre les digo yo les doy la base ustedes pueden agregarle un montón de cosas. Esta pueden hacer tortilla de papas que queda exquisita. Mientras pelan las papas yo les recomiendo que prendan el horno. Fíjense que las papas tienen un tamaño más grosero de lo que sería una papa cortada para papas fritas. Sal, hoy no tengo sal marina porque tengo que comprar sal marina fina y mis comensales no están a dieta. Un poquito de pimentón ahumado. Siempre me pasa lo mismo con el pimentón. Ají molido. Esto es según si les gusta picantoso o no. A nosotros les gusta picantoso. Orégano. Y bastante provenzal. Vamos a echarle a esto un chorrito de aceite. Yo no las hago fritas las papas. Las hago al horno. Y fíjense que ese chorrazo de aceite es para todos los dos kilos de papa que estoy haciendo. Una de las opciones es no agregarle nada más. A mí me gusta el sabor que le da la cebolla y el morrón. La cebolla se carameliza en el horno y le da un sabor bastante particular a las papitas. Así que vamos a tirarle nuestra cebollita, nuestro morrón que preparamos. Cuando tengo esto así, voy a empezar a revolver. Vamos a revolver, siempre como les digo, con cariño. Para que queden los condimentos. Bien entreveraditos. Si esto lo pueden dejar un ratito antes, mejor. Bueno, lo vamos a terminar de entreverar en la azadera. Y vamos a ver si no nos quedamos cortos de aceite. El condimento va absorbiendo un poquito de aceite. Así que vamos a retocar ahora cuando pongamos las papas en la azadera. Tengo una azadera grandota. Vamos a tirar las papas. Así que vamos a distribuir las papas aquí en la azadera. Las papas al horno, ya sea las papas al horno o las papas fritas, no se tocan hasta que no están prácticamente cocidas. No las revuelvo, nada. Porque si no se rompen. Las papas siempre achican bastante. Así que... Y como les gusta todo, rinden poco. Les voy a mostrar cómo quedan mis papas. Le olvidé de echarle un producto que a mí me encanta. Que es una reducción de acheto balsámico. Le da un saborcito muy rico. Pero ya les digo, esto queda al criterio de ustedes. ¿Qué es lo que les gusta? Miren la pinta que tiene esto. Si supieran el olor que tiene. Exquisito. A esto, acá, este es el momento de la creatividad. Pueden, ya les digo, yo les doy la base, ustedes pueden utilizar su ingenio. Pueden mezclarlo con algún pollo frío, con mayonesa, con un atún, con crema, si son millonarios. Pueden tirarle pancetitas. Pueden ponerle roquefort, quesito rallado, cebollita de verdeo. Lo que ustedes quieran. Yo en mi caso, voy a echarle queso de este y ketchup. Yo no le echo queso, pero porque a mí me hace mal. Pero no saben lo que queda con queso rallado, roquefort y cheddar. Cortadito, chiquitito. Lo tiran en la última parte de la cocción. Lo tiran todo arriba. Exquisito. Exquisito, exquisito. Bueno, espero que les guste, que puedan crear, que puedan disfrutar. Y yo también voy a disfrutar de esta rica comida, de esta rica entradita. Mientras se charla con amigos para esperar la comidita, que se los voy a subir en un próximo video. Besotes. Disfruten. La vida es una sola y es el día a día. Y ya está. Esta receta que vamos a hacer ahora, tiene pocos ingredientes y si les sobra pueden hacer... ¡Basta Rocco! Si les sobra pueden hacer...